La Información Oficial de Independiente Medellín, Luciano Daniel Pons. Luciano, bienvenido al equipo rojo y esas primeras sensaciones, hoy la primera práctica. ¿Cómo te has sentido en esta llegada Independiente Medellín? Bueno, bueno, primero muchas gracias por la bienvenida. Bueno, la verdad que me he sentido muy bien, muy cómodo. Los chicos me hicieron sentir muy parte del plantel, muy rápido del grupo. Eso es muy bueno para uno, para tratar de meterse rápido en el plantel, en el grupo, adaptarse. Así que bueno, contento, contento por el entrenamiento del día de hoy. Creo que ha salido bastante bueno. Así que bueno, tratando de ponerme a lo mejor posible para llegar a de cara al torneo de la mejor manera. ¿Cómo se dio tu llegar a Independiente Medellín? Cuando te dijeron hay una posibilidad de un equipo Independiente Medellín. ¿Ya habías escuchado el equipo? ¿Lo tenías referenciado? ¿Buscaste? ¿La decisión fue sencilla? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que sabíamos lo que es Independiente Medellín. Cuando surgió la llamada con mi representante dijimos de esperar un poquito para ver si salía. Y bueno, cuando salió lo decidimos, lo decidimos muy rápido porque las ganas estaban de venir. De venir a un equipo grande, la verdad que es el primer equipo grande que me va a tocar en mi carrera. Entonces muy contento, así que bueno, ojalá que salga todo de la mejor manera. ¿Ya habías compartido con Adrián Arregui? ¿Te encontraste con él acá? ¿Cómo ves el reencuentro? ¿Hablaste con él antes de llegar? Sí, sí, he hablado un poco con él. La verdad que, como le decimos nosotros, es un loco lindo. Es una gran persona. La verdad que, bueno, desde que yo llegué hoy acá, la verdad que me está haciendo sentir muy cómodo. Me está ayudando con varias cosas, que eso es importante para ya tratar de acomodarme definitivamente. Y ya solamente enfocarme en lo que es los entrenamientos, lo que van a ser los partidos. Así que bueno, la verdad que muy contento con volver a compartir con Adrián. Bueno, vas a tener, o no sé si has escuchado un poco de lo pasional que es la hinchada independiente de Medellín. Muy similar a las hinchadas del sur. Ese mensaje para la hinchada que acompaña, que te ha dado, desde que escuchó tu nombre, ha dado muy buena energía y agradeció tu llegada. Ese mensaje para ellos, para que la gente se abone y nos acompañe en el estadio. Sí, bueno, la verdad que me lo han hecho saber por distintas maneras. Y la verdad que estoy muy agradecido al cariño que me dio la gente desde que llegué. Decirle que confíen, que tenemos un gran plantel, un gran grupo y que vamos a tratar de pelear a los más altos. Bueno, Luciano, que sea una gran temporada, muchos goles y que celebremos juntos con Independiente Medellín. Ojalá así sea. Un abrazo.